...a tomar clases en esta simpática y locochona escuelita. ¡Escuelita! ¡Escuelita! ¡A la rueda, rueda de San Miguel! ¡San Miguel! ¡Todos nos nos viaja en pie! ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Quieres de por qué! ¡A la de burro! ¡El burro! Oye, mi galiz, ¿qué traza? ¿No quieres salir conmigo? ¡No touch me! ¡Te voy a llevar al cielo si es preciso! ¡Ah, sí! ¡Voy a salir contigo en el fin, güey! ¿Neta? ¿Vas a salir conmigo en el fin? ¡Sí, pero en el fin del mundo! ¡Look it! ¡No touch my arms! ¡Chale! ¡Ven a durar, eh! ¡Ahí te hablan! ¡Ah, yo! ¡Oiga! ¡Tú! ¡Oiga, les quiero decir algo, güey! ¿Ustedes saben que al papirrín ya le dicen el enamorado solitario? ¿Por? Porque quiere encontrar su otra amistad. ¡No! ¡No! ¡No quiero! No, 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 patiqueta. ¡Sorry, tú no te ríes porque el que se ríe se lleva! Oigan, no, oigan, por cierto. De verdad que el samorita ya saben que es bien tarugo, ignorante, tarado. Dice que no puede navegar en internet. ¿Por qué no puede meter la lancha a la computadora? Estoy escuchando, pelón Samorita Samorita A ver, a partir de este momento Voy a ser muy estricto Muy estricto, voy a sacar toda mi frustración Sí, por favor no Ponte, ahí Porque quiero Y ya nadie entra Nadie entra Nadie, profesor ¿Puedo pasar? ¡Regresate a tu casa! Es que traje un kilo de ciruela ¿Pasa? Gracias, profesor A ver, ¿por qué llegaste? Métalas para todos ¿Por qué llegaste tarde, doña? No me hable de usted, profesor Bueno, ¿por qué llegó usted tarde? Perdón Ah, caray Pues es que iba pasando por unos edificios Y que me avientan un pollito mal ¿Y qué le digo? Pues avienten a su mamá Pirujos de asentado Y que me avientan una gallina, maestro Bueno, ya, ya, ya Silencio, silencio Ay, perdón ¿Por qué llegaste tarde? No me vuelvas a patear, ¿eh? Es que llegué tarde porque me dicen la locomotora No es cierto No es cierto ¿Quién te dice? No, no, no ¿Quién? No me pregunto No, no, no No toque la autoridad ¿Quién? Sí, ¿quién? Tú, tú Tú, 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 tú Muy bonito Para eso, mire, para eso A ver, ¿no te cansas de decir tonterías, niña? No, pues es que si no los hago haciendo ejercicio, no Malentendé Yo tampoco ¿Y cómo es? Por no dar una locomotora ¿Cómo? Ay, chuchu Ay, chuchu Ay, chuchu ¿Qué te hiciste? Qué te hiciste La combada de la doña La combada de la doña Ay, qué bonito Muy bonito Oiga, profesor Mande usted Usted sabe ¿Está borracho? Es que sí, estoy un poquito Usted, ya, me dio miedo ¿Sabe cuál es el papá de los ríos? ¿Cuál? El papaloapan ¿Cuál es el papá de los pitufos? ¿Cuál? El papá azul Silencio Silencio Me voy a poner una estrellita No, no Sí, sí Es así Oye Juro que te mete el pie Juro frente Juro que te mete el pie Ay, ya, no, no Como Ahí está, ahí está Espérate ¡Ey, ey! Siente que la estrellita ¡Ey! Póngale otra 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 Ahí está Muy bien A ver ¿Cuál? El delfín Odeo Mucho asco Muy bien El nuevo El delfín ¿El del? Ah, sí ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que lo explicaste, Andreíto! ¡Muy bonito! Gracias, Andrea Estrellita ¡Eso! 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 Profesor, profesor, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre una cortina y un papel de baño? ¿Cuál? Entonces fuiste tú, Canisí Ya lo había encontrado ¡Eso! Ahora sí le entendió ¡Ponga! Ahora sí le entendió ¡Ponga! 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 Se explicó la niña Como traer ¡Eso! 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 ¡Muy bien! Canisí, tan hermoso otra vez Su tarea de biología Ok, tipo, güey ¿Usted sabe por qué siempre vienen hasta arriba las bocas? ¿Eh? ¿Por qué? Porque buscan los bocos ¿Eso da mío, güey? ¡Eso! ¿Usted sabe qué? ¡Eso! A ver, profesor ¡Eso! Se lo merece usted, bonita. A ver, doña. ¿Usted sabe que tiene cuatro patas y no camina? ¿Qué? Una mesa. No es un buen chiste, que vas a aplaudar, ¿no? Mesa que vas a aplaudar. Mesa. Andreita, sigue buscando a la estrellita. Aquí está, mira, aquí está. La tarea de biología. ¿Usted sabe qué hace una morsa en un restaurante? ¿Qué, niña linda? Pues almorzando. ¿Y qué hace una morsa en un avión, güey? ¿Qué? Tipo, es la aeromorsa. ¿Y cómo sale del salón de belleza una morsa? ¿Cómo? Hermorsa. ¿Y qué sale de la cruza del Cafí? ¿Y qué sale de la cruza del Cafí? Y una morsa. ¿Qué? Una chismorza. Está bien, está bien. Tiene una tetetreñita. ¡Estreñita! 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 ¡Dora, dora, dora! ¡Dora, dora! ¡Dora, dora! Díganos que aquí hay una estrellita. ¿Quién se la va a ganar? Sí, sí, sí. Yo no. A ver, profesor. ¿Puedo ir al baño? Es que me voy a tardar porque voy a ir hasta los baños del otro patio. ¿Y por qué no vas al de la cafetería? No, es que siempre que voy ahí al baño de la cafetería, haga de cuenta que abro la puerta del baño y se enciende la luz y me da vergüenza. ¿Ah? ¿Tú eres el asqueroso que es ese pipí en el refrigerador? ¡Ja, ja, ja!